... Hugo, continúa trabajándose lo que es el movimiento de suelo y enripeado en Barrio 314 Viviendas. Sí, es una obra que lo está haciendo la Secretaría de Obras Públicas. Se ha terminado ya con todo lo que tiene que ver con, en esta zona, por lo menos todo lo que tiene que ver con el cordón cuneta. Nuestra Secretaría es la encargada de hacer el mejorado, o sea, de colocar el ripio, la granulometría controlada, que es el ripio. Lo estamos emparejando y ya estamos dándole por finalizado, por lo menos, vamos a hacer unos 300 metros de este pasaje que vamos a ir haciendo por parte hasta terminar este trabajo que estaba un poco atrasado, bastante atrasado por el tema de la lluvia y que le generaba a los vecinos algún tipo de inconveniente. Bueno, vamos a tratar de, ahora que tenemos buen tiempo, vamos a tratar de solucionar este, o darle una finalización a este trabajo que además va a quedar fantástico, muy bueno, va a ser eterno y le va a facilitar muchísimo la vida a los vecinos. ¿Se debió bajar mucho lo que estaba el nivel anterior, no es cierto, para adaptarlo a lo que es el cordón cuneta? Sí, totalmente. Yo, mirá, hoy a la mañana estábamos sacando la cuenta de cuántos camiones de tierra sacamos de aquí, o sea, para emparejar, que es la tierra que está depositada aquí al lado, digamos, en la estación. Estamos en alrededor de 300 camiones de tierra, es decir, que esta era una zona que estaba alta, se emparejó, se bajó, usted lo podrá decir mejor este Emilio Dobato, pero lo que tiene que ver es que se hizo un movimiento de tierra muy grande, que tiene que ver que tenemos que terminar esto para cuando ya comencemos a hacer el pavimento en Boulevard Lobato.